y después se preparan los tomos, dicen para que nos hagan también una pequeña muestra de igual forma las morenadas más de 12 agrupaciones en competencia en esta versión año 2009, Rolando, 3 días maratónico, un esfuerzo tremendo 3 grandes instituciones de nuestra ciudad aunando un carnaval que es nuestro comienzan los carnavales en Arica, comienzan los carnavales en toda América en la ciudad de Arica, la ciudad de la eterna primavera así es, estamos comenzando, dando el inicio y como siempre le decimos en Arica comienzan los carnavales por todo el continente entonces vamos a tener todas las festividades, como el carnaval de Moruro, de Río, de Barranquilla de Puno, pero aquí en Arica comienzan los carnavales así es bueno, vamos entonces a la banda de Comienzan el ritmo, el ritmo, el ritmo de los carnavales vamos al público acompañando con las palmas, preparándonos estos 3 días de fiesta en nuestra hermosa ciudad y entonces a la banda de Comienzan y el ritmo de los carnavales y el ritmo de la Comienzan y el ritmo de los carnavales la arena de Comienzan y esto es el ritmo de la comision que está en laetzinía ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.